Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bueno, pues en este momento vamos a hacer la quema de este tal, dice lucrafón, algo así, no sé qué será esto, pero bueno, pues es uno de un cohete de esos de vara y bueno, pues lo vamos a poner a prueba a ver qué hace este parece una zonaja de bebé, miren y bueno, pues vamos a ponerlo a prueba, a ver qué hace esta cosa, citruena, saca luz no sabemos qué hace, vamos a ver en este momento sí, vamos a poner a prueba amigos, aquí hay arena miren, y bueno, pues a quemarlo a ver qué hace aquí, o qué será, donde hay otro lado no, aquí está bien vamos a intentar no clavarlo mucho para que pues no se quede y salgan salga rápido porque si no se va a quedar y no va a salir así es y bueno, pues ahí vamos a ver qué hace esto es el tal que tiene esa vara no sé qué hace vamos a ver en este momento esperemos podamos tomarlo en la foto para que ustedes puedan ver no vaya a topar con la lámpara de ahí, miren ante que estoy viendo si topa parece que sí vamos a ponerlo para otro lado a ver ahí está esperemos que no topen con los cables de alta tensión saluditos ay, la mierita y bueno pues ni se vio que encendiera la verdad hasta llama sus pelos jajaja y miren ahí se ve la luna cuánto humo saluditos bienvenidos y bueno pues eso fue lo que hizo esa cosa salió de repente ni cuenta me di la verdad saluditos y feliz año nuevo 2023 bienvenidos no olviden suscribirse no olviden seguirnos no olviden suscribirse